Buenas chavales, soy Iván Forever y os traigo aquí un nuevo gameplay comentado de Black Ops 2 Y esta vez vamos a analizar la Type 25 de diamante Y quizá este vídeo sea un poquito más corto que los demás Ya que, bueno, estoy muy liado y no tengo tiempo para estar renderizando y subiendo vídeos y demás Así que cuanto menos dure el vídeo, pues más rápido será todo eso Y bueno, empezamos El camuflaje de diamante, pues le queda bien Aunque quizá está demasiado sobrecargado Pero le queda bien, sobre todo cuando le das a recargar y eso Que se levanta el arma y está bastante chulo Así que en principio está sobrecargado, pero le queda bien No sé por qué, está decente Bueno, el arma en general a mí me parece un buen arma No de las mejores del juego ni tampoco de las peores O sea, es un arma bastante usable Sobre todo lo sabréis si la habéis probado Y no sé, a mí me gusta usarla Y en general lo que más me gusta de ella es que quizá tiene bastante cadencia Tiene buena mirilla, o sea, de los fusiles es de los que más cadencia tiene Y es uno de los que podría decirse que más se acerca a ser un subfusil O sea que es como más, un poco más manejable quizá que los demás Y con la cadencia que tiene y todo eso Es el que más se asemeja a un subfusil Cosas malas que tiene el arma, pues yo le pondría el cargador Que para la cadencia que tiene, tiene un cargador muy pequeño Y podría tener algunas balas más 40 quizá estarían bien, pero 30 son muy pocas Sobre todo para este arma Y cosas malas que de lejos a veces le cuesta un poquito matar Vale, pero no es mal en sí en general Y si veis que tiene muy pocas balas, pues le ponéis cargador ampliado Cargador rápido, lo que queráis Los accesorios con los que yo suelo llevar este arma Suelen ser como casi en todos los fusiles El desenfundado, la culata y el silenciador en esta arma La suelo usar más que con la otra Porque no sé, le viene muy bien el silenciador Así que si no lo habéis probado, probadlo con esos accesorios Le suelo poner tres, si o si no dos Pero no sé, el silenciador suelo usarlo más que con los demás fusiles Lo que más me ha costado para sacarme de diamante este arma O sea, para sacármelo de oro Ha sido los tiros lejanos Como con casi todos los fusiles O sea, con casi todos los fusiles, perdón Y sobre todo con este arma quizá Ha sido un poquito más difícil Porque, como ya he dicho De lejos no mata mucho Así que, bueno, pero tiene buena cadencia Pero no sé, los tiros lejanos va a costar un poquito Si todavía no lo habéis sacado Pero nada, en general eso es lo que yo opino de este arma Es bastante usable Así que os aconsejo 100% que lo probéis Y los fallitos tampoco son muy graves Así que, no sé, el arma está bien Y es quizá un poquito más ligero que los demás fusiles Como ya he dicho Así que nada, chavales Pues simplemente falta que vosotros me digáis Con qué accesorio la usáis Qué os parece el arma y demás Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo análisis Siento que el vídeo de hoy sea un poco corto Chao